Este 20 de noviembre se llevará a cabo en el municipio de Yondó el acto de reconciliación entre los excombatientes de las FARC y autodefensas con las víctimas del conflicto armado. La jornada comenzará desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es una iniciativa que surgió en el mes de marzo en el municipio de Puerto de Río, donde asistieron el excomandante del bloque central Bolívar, Julián Bolívar, y el excomandante del bloque del Magdalena Medio de las FARC-EP, Pastoral Ape, con las organizaciones de víctimas. En ese ejercicio, pues ellos plantearon para el Magdalena Medio, para los distintos municipios, hacer actos de reconciliación y convivencia con las víctimas en las instituciones locales y regionales. Esta actividad de paz y reconciliación se venía planeando desde el principio de año, pero debido a la pandemia no se había podido realizar. Hoy es una realidad de poder llevar a cabo este acto que se espera la creación de la agenda que a futuro encamine acciones y planes institucionales para ir profundizando la construcción de paz con la sociedad civil en Yondó y en el territorio del Magdalena Medio. La idea es que los señores Pastoral Ape, Julián Bolívar, participen también desde luego en este acto de reconciliación, donde va a haber un auditorio con víctimas, organizaciones sociales, lógicamente excombatientes de AUC, excombatientes de FARC, para continuar allanando ese camino de construcción de paz que permita trazar rutas, trazar ideas, articular planes, coordinar acciones, tanto con las instituciones como con los excombatientes, las víctimas y la sociedad civil en general, de manera que podamos ir profundizando la construcción de paz territorial desde Yondó. El acto se realizará en el Coliseo Benito Arias con la participación de las instituciones sociales y organizaciones, teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad.